Usted tiene una postura ya conocida de Venezuela en relación a las redes sociales y sobre todo a la red social EX. Esta noticia dice, EX cerró operaciones en Brasil. ¿Por qué se enfrentan MOSS y la Corte Suprema? Dice, la empresa de los MOSS retirará a su personal de Brasil tras una disputa legal con la justicia de ese país, que acusó a la red social por difusión de noticias falsas. EX rechazó estas afirmaciones. Yo tengo un informe que me mandaron de Brasil, mira, aquí lo tengo. Es bastante largo. Resulta que un magistrado de la Corte Suprema de Brasil, de apellido Moraes, aplicando las leyes que hay en Brasil contra informaciones falsas, delitos de odio, que son leyes que cada país tiene derecho a aprobar para defender su sociedad, descubrió todas las campañas de odio y de mentira que se aplicaron en Brasil en la campaña electoral última de Elon Musk, a través de EX, antes Twitter, contra los ciudadanos brasileños. ¿Cómo Elon Musk apoyó de manera abierta, de manera vulgar, violando las leyes de Brasil, a Jair Bolsonaro? ¿Cómo apoyó después el asalto al poder, el 8 de enero? Entonces, en esas investigaciones, el tribunal tomó medidas cautelares, con Twitter, con ETS, y entonces Elon Musk, como se la da de bravo, viendo que estaba perdido, ante el máximo tribunal de justicia de Brasil, anunció ayer que se va de Brasil. Muy bueno Brasil, excelente, han ganado salud mental y paz, fuera Elon Musk y fuera EX de América Latina, diría yo aquí. Fíjense Presidente, yo hacía una entrevista a un candidato también, o ex candidato presidencial, José Brito, y él me decía que a Elon Musk no le interesaba quién era la extrema derecha, o quién estaba detrás de la extrema derecha. ¿Usted cree lo mismo? A él no le interesa porque él es la extrema derecha. Elon Musk forma parte de la iglesia satánica de Detroit. Ya lo vamos a ver ahora. Elon Musk es educado en la ideología de la apartheid en Sudáfrica. Quizás ustedes no recuerdan qué es eso. El apartheid fue el último lugar donde se aplicó la ideología nazi para someter a la mayoría de hermanos africanos negros en Sudáfrica. De ahí surgió el movimiento del Congreso Nacional Africano, el Partido Comunista de Sudáfrica, que son nuestros grandes amigos. De ahí surgió el gigante Nelson Mandela, enfrentando el sionismo, el nazismo, el apartheid. Y él viene de Sudáfrica. Elon Musk le entregan el poder espacial de los Estados Unidos. ¿Quién se lo entregó? Vaya usted a saber. Eso se va a saber en su momento. Elon Musk tiene ahorita 6.000 satélites. Y es el magnate que controla las telecomunicaciones en Estados Unidos y desde Estados Unidos para el mundo. Uno de los más poderosos. Y es un hombre de ideología nazi-fascista. Lo es. Él cree que llegó el momento de gobernar el mundo. Ya Europa está reaccionando contra él, con leyes. Ya el Reino Unido, Inglaterra reaccionó contra él, porque él quiso dirigir una insurrección violenta contra el primer ministro Starmer en Londres. La dirigió él personalmente, la reivindicó y llamó a una guerra civil en el Reino Unido. Casi, casi simultáneo con el intento del zarpazo fascista en Venezuela 29, 30 y 31 de julio. Ahora el mundo se le vino encima. Así que él es la extrema derecha. Por eso he dicho, es la máxima representación, hoy por hoy, del poder satánico del Goliath de esta época. Y con Venezuela, se equivocó. Con Venezuela, se estrelló. Se acabó. Esto se lo comentaba, presidente, porque algunos dicen que quiere poner las manos al petróleo venezolano para arrodillar a las grandes empresas, por ejemplo. Bueno, él dirigió el golpe de Estado contra Evo Morales. No lo digo yo. Por el litio, por ejemplo. Lo dijo él, como dice la canción. Por el litio, por ejemplo. Para apoderarse del litio. Él creó en las redes el fenómeno Milley. Y Milley le entregó a Elon Musk todo el litio de Argentina. Cuando dio el golpe contra Evo Morales, él dijo, el golpe lo di yo. Y estoy preparado para dar golpes de Estado y tumbar a cualquier gobierno del mundo. Lo escribió, compadre. No lo estoy inventando, lo dijo él. Y lo tenían encapillado. Y él creyó que el 29 de julio, ese lunes, luctuoso, doloroso, donde el fascismo mató a más de 20 ciudadanos en Venezuela. Y el martes 30 de julio, él creyó que ya estaba el favor hecho en Venezuela. Lo habían engañado. Igual que Guaidó engañó a Trump. Engañó a Europa. El bobo de Guaidó, el bobolongo. Que decía que tenía el control de este país, de la fuerza armada, de las fuerzas policiales, del pueblo. ¿Te acuerdas de Guaidó? O ya se olvidaron de Guaidó. Lo mismo, esta maria violencia, maria fascista, Machado, le dijo el favor está hecho. Y él entonces salió. Se fue de bruces. Y entonces se puso al frente del golpe de Estado. Y ahí fue cuando yo lo agarré. ¡Pum! Para enfrentarlo y denunciarlo ante el mundo. Y ha quedado realmente muy maltrecho. No solo en Venezuela. Ha quedado muy maltrecho en el mundo entero. Pero es esos multimillonarios, que es la nueva generación del imperio tecnológico. Los multimillonarios, dueños de las redes sociales, de los satélites, de las telecomunicaciones. Dueños del Internet. Ese es un gran tema. Yo lo pregunté la otra vez, Julio Rubó. Tú no supiste la respuesta. Estados Unidos. ¿Quién es el único país del mundo que produce Internet? ¿Quién? No lo saben, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía. Lo sé desde hace un año. El Internet solo se produce en Estados Unidos. Tres grandes empresas. Y todas están relacionadas con los nuevos multimillonarios. La nueva oligarquía tecnológica de Estados Unidos, con Elon Musk al frente, creen que pueden tomar el poder mundial. Creen que pueden tomar el poder en los Estados Unidos. Y Elon Musk lo que se está preparando es para su carrera, para llegar a la Casa Blanca. Y desde la Casa Blanca imponer su proyecto neofascista, nazi. Pero ten la seguridad que eso no va a suceder. Una cosa son los deseos y otra cosa son las realidades y la realidad será otra. Habría que hacer un análisis, presidente, porque luego de su postura con Elon Musk, el mundo también reclamó posturas iguales. Antes estaba el mundo como callado. Luego que usted habló... Hay que tener la fe en la palabra. La palabra, como dice la canción de Alí. Hay que echar la palabra con valentía. Hay que decir las verdades. Y Venezuela, a nuestra Venezuela amada, nadie la va a callar. Nosotros vamos a seguir diciendo las verdades. Que abran caminos en el mundo para un mundo diferente. Fíjese, presidente. Hablando de redes sociales, hay una noticia del país de España que dice Nueva York aprueba ley para regular algoritmos. Pocos días después de que la máxima autoridad sanitaria de Estados Unidos plantease la necesidad de advertir de riesgos de las redes sociales para menores, la gobernadora de Nueva York ha firmado dos proyectos de ley para regular los algoritmos de las plataformas digitales y el uso de los datos de los niños. Estoy de acuerdo. Y creo que es una buena idea para hacerlo en Venezuela también. Hay que proteger a nuestros niños unidos.